Ríe, río, saben lo que va a venir Corre, surca y tumba, porque va a venir Para sentir más y volar más y más amar Tendré que despertar, si quiero amanecer será Ríe, lluvia, saben lo que va a venir Caen gotitas en un suelo, listo a recibir Para sentir más y volar más y más amar Tendré que despertar, si quiero amanecer será Ríe, lluvia, luvia, luvia, luvia Ríe, lluvia, luvia, luvia, luvia No ríe la aventura misma de vivir Cambio para el cambio mismo compartir Para sentir más y volar más y más amar Tendré que despertar si quiero amanecer será Tendré que despertar si quiero amanecer Ríe, ríe, yo sabé lo que va a venir Ríe, ríe, yo sabé lo que va a venir Ríe, Dios sabe 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 lo que va a venir ¡Gracias! ¡Gracias!